Gustavo Antunes, maestro de Feng Shui, un gusto que estés en el programa. Un gusto mío, un placer estar con la gente de tu programa, acá poniendo un poco de luz en estos tiempos de crisis, a ver qué podemos hacer, estamos abiertos a las preguntas que tengamos y que surjan en el momento para que la gente tenga bienestar. Bueno, dijimos, vamos a darle de alguna manera otra interpretación a la realidad, a lo que está pasando, y qué mejor que el Feng Shui, una disciplina oriental. ¿Vos sabrás de explicar mejor qué es? Mirá, Feng Shui, que en realidad se dice Feng Shui, significa el viento y el agua, el viento que esparce la semilla y el agua que la riega. Si no hay agua, no hay soja, no hay plata, ¿viste? Todo el día que se arma con la soja. Más hoy. Claro, más hoy no entremos en ese tema, pero tiene que ver con el fluido de las energías. El Feng Shui lo que hace es estudiar cada uno de los espacios asociados a los puntos cardinales y ordenando eso con los elementos que le corresponden a cada punto cardinal, hacemos que la energía fluya ondulante y sin agresión. Y eso nos da mayor bienestar, mayor armonía, porque la casa es una representación interna de la persona. Entonces, como estoy yo internamente, atraigo a lo demás, porque todo es químico. El cerebro tiene químicos, emana una vibración, entonces yo atraigo esas cosas. De ahí, esa persona me cayó bien, esa persona no me cae bien, esas sensaciones sensoriales a las cuales tenemos que hacerle caso todos, y que están plasmadas en la casa. Claro, o sea, tiene que ver con la predisposición que uno tiene también para afrontar cada día, cada nuevo día. Y creo que toda la vida en sí, más allá del Feng Shui, tiene que ver con una actitud mental positiva y crear espacios permanentemente. Porque si yo voy a ir a buscar un trabajo diciendo, no me van a tomar, me va a ir mal, y no tengo esa actitud pesimista, no estoy como activando el ser creyente. Y eso no se lo puede dar ni el Feng Shui, ni el Reiki, ni ninguna disciplina orientada occidental. Yo creo que básicamente hay que practicar el ser creyente y como sustrato de todo sea algo esperanzador. Claro. Hay como mucho mito respecto a las disciplinas orientales, entiendo que el Feng Shui es una de ellas, hay como mucho mito, por allí, mucha habladuría, pero ¿qué es en realidad, aplicado a la práctica del Feng Shui? Bueno, es un poco lo que te acabo de decir. No sé yo a qué te refierimos cuando decís que es mucho mito, cosas así. No, no, porque por ahí se piensa que estamos hablando de algo maléfico, de cosas ocultas, de ocultismo. Sí, en realidad Feng Shui viene de Feng Shui, y el Feng Shui era el médico, el brujo, el curandero, de decirlo así, el chamán chino, que lo asesoraba al emperador, le decía, no, no hagas la guerra porque vamos a perder, no te cases con esa doncella porque te va a traicionar. Y tenía el adivinador, todo viene de la parte de la adivinación, y el Feng Shui tiene mucho que ver con eso porque tiene que ver con el Tao, con el Shin y el Shun y con la lectura. Y el Feng Shui, que es una técnica de mucha observación, el chino decía, no, si los cuervos, cada vez que volaron hacia el norte, nosotros perdimos. Los cuervos estaban volando hacia el norte, no vayas a la guerra porque vamos a perder. Entonces tiene como cierto grado de superstición, pero a partir de que eso se abre, porque era muy hermético, empieza a sustentarse lo que se llama el río Loshuna, una estructura que es muy difícil explicar en un programa cortito, de trabajar sobre la fecha de nacimiento de cada uno y la estrella del destino personal. Y a partir de ahí tenemos direcciones que son favorables y otras que no lo son tanto. Uno manejando esas cosas puede ir como mejor por la vida, con más armonía, cuidándose, porque te están avisando. Ahora, uno puede tener una creencia determinada, no es una religión, no constituye una religión. Uno puede tener una creencia determinada y además adentrarse en este tipo de disciplinas. Yo soy católico, apostólico romano, yo hago Feng Shui, en realidad tiene que ver con la fe, con las creencias, no me cierro a nada, soy un tipo permeable. Yo creo que estamos en un mundo donde la gente se cambia de sexo, congelan los óvulos y demás, hay que abrir un poco más la mente y darle opción y posibilidades a un montón de cosas para estar bien. Hay que abrirse más, ¿no? Obvio. No importa si es por Reiki, por los evangelistas, por los musulmanes, lo importante es que estemos absolutamente en paz, porque yo creo que cuando uno está en paz y está sereno, dice el gran maestro, si vos estás en paz, tu vecino va a estar en paz, tu ciudad va a estar en paz, si tu ciudad está en paz, y bueno, tu país va a estar en paz, tu país, el mundo va a estar en paz. Entonces en realidad el Feng Shui lo que lleva siempre es un estado de armonía permanente, de bienestar personal, y todo viene de adentro hacia afuera. La gente cree, en relación con lo que vos me preguntabas antes, que yo te pregunté a qué te referís con eso de charlatanería y demás, porque está acostumbrado la revista que el Feng Shui es la decoración, no, eso es para los ricos, porque viene el tipo y te hace cambiar todo. Y en realidad el Feng Shui pasa por una cuestión de energía personal y no tiene nada que ver con la decoración. Y con las clases sociales, parece, ¿no? No, para nada, porque hay gente que tiene muchísimo dinero y vos vas y te das cuenta que la persona es fría, porque no pone ni un cuadro, y vos vas de una persona que es muy humilde y capaz que compró una flor plástica en la calle San Luis, que es todo más barato, y vos ves que la mujer puso una carpetita al florero y que tiene amor por su casa, y que su casa dejó de ser una casa y se transformó en hogar. Pero no es lo mismo tener una casa que tener un hogar, no es lo mismo. Entonces eso es una cuestión de vibración personal. Estamos insertos en un momento complicado a nivel mundial, digamos, en medio de una pandemia que parecía alivianarse, al menos aquí en la Argentina, pero sigue avanzando. Hay mucha pesadumbre en la gente, no necesariamente por lo económico, sino también por el encierro. La incertidumbre, obviamente. Por ver truncados sus proyectos personales. ¿Sirve el Feng Shui para esto? Sí, la base del Feng Shui es el Tai Chi. Es el Tai Chi que te ayuda. Es una medida de situación. Claro. Es como si yo siempre lo represento como el cumpleaños que te pone la bengala, ¿viste cómo hace todo el destello? Bueno, nosotros estamos tan mal que dispersamos la energía. ¿Y qué hace el Tai Chi? Es llevarte acá. Es concentrar toda esa energía que está ahí afuera y ponerla adentro. Son momentos de mucha paciencia, de mucha reflexión, de mucha introspección. Y por algo yo creo que pasan las cosas. La Tierra está hablando, obviamente, que la dañamos absolutamente todo el tiempo. La Tierra es la madre. Entonces yo uno todas las constelaciones familiares, el sanar a la madre, la Tierra, que es la dadora. Porque la Tierra vos tirás una semilla y te da. Siempre te da. Pero nosotros somos tan destructivos. Entonces yo creo que es una invitación permanentemente a darse cuenta si el virus, el COVID, yo le hice numerología al COVID y le hice numerología al coronavirus. Y vos sabés que lo que te da, el coronavirus te da un número 11, que es el maestro. ¿Qué nos vino a enseñar? Entonces vos te ponés en el conflicto y decís, bueno, ¿qué me vino a enseñar esto? Yo no te puedo ser tan necio. Y COVID nos da un número muy importante que es la madre. Y es la empatía. Entonces yo creo que es un momento donde tenemos que ser muy empáticos. De acá no se sale solo. Tenemos que pensar en el otro. Ser cuidadoso al otro. La crisis como aprendizajes también. Claro. La crisis es el gran egoísmo de los seres humanos. De ser cero empatía. ¿Viste? No te importa nada. De ambos lados. De ambos lados no quiero polemizar. Hoy estaba viendo un chico de 15, 16 años que le pegó un tiro a un tipo en la rodilla que le robó el celular. Entonces vos decís de un lado, esto es chico y te ponés a hacer sociología y me disparo la neuronex y digo, bueno, pero hay que ver la crianza que tuvo, esa gente que no tuvo posibilidades. Y por otro lado decís, bueno, a estos tipos le dan de todo y un tipo que trabaja un montón que está esperando para entrar a trabajar le rompen la pierna. Entonces tratemos de ser equilibrados. Tratemos de ser equilibrados. Y eso tiene que ver con un enojo tan grande que tiene el ser humano. Y lo asocio a los incendios que hay en Córdoba, en Rosario, se está incendiando todo. O sea, hay una exacerbación del elemento fuego. Y el fuego es la ira, es el cólera, es el enojo que tenemos. Tenemos mucho enojo. ¿Bronca reprimida? Y vos sabés que el cólera es ira, es bronca reprimida y se transforma después en odio. Y eso tiene una base jurídica porque cuando yo me chocás el auto y no te asegúe, te voy al juez y te hago un juicio. Entonces todo lo que tenga base jurídica tiene que ver la base emocional en la ira, en el odio. Entonces yo creo que los seres humanos tenemos esas bajas vibraciones y que tenemos que salir de esa vibración urgente porque la manifestación exterior de todo lo que nos estamos aspirando, esa ceniza, ese fuego, esa contrariedad entre provincias, como decía Martín Fierro, si nos peleamos entre hermanos nos devoran a los de afuera. Entonces tenemos que abrir un poco más la mente, no ser tan otosudos, tan cuadrados. Pensaba en esto de la actitud positiva. El argentino, por ejemplo, no sé si es la herencia gringa, no sé. Es el patrimonio. Es un poco negativo. Sí, totalmente. El argentino es como el tango, siempre llorando por lo que no pudo ser. No, pero yo quería haber hecho esto, no lo hice. Si yo hubiera, si yo hubiera. Digamos, ¿cómo cambiar esa predisposición que ya es con natural a nosotros? Y yo creo que, mirá, la base del éxito son los conocimientos, pero ¿cómo se aprende? Tiene una actitud positiva, eso te desarrolla nuevas aptitudes, y hago siempre el kilómetro extra, el servicio abrumador, hacer lo que el otro no hizo para desnivelar, porque si yo quiero tener ingresos comunes como el común de la gente, hago lo que hace la gente común. Si yo quiero hacer algo más, avanzar, yo no puedo detener mi propio proceso evolutivo, porque eso no es un mal menor, eso atento contra mi propia evolución. Y el cerebro es un órgano que fue creado por Dios o por el universo, por lo que quieras llamar, para transportar la inteligencia. Y esa inteligencia se gana generación tras generación. Pero hay todo un sistema familiar que hay que estar atento a ver quién esas energías siniestras pueden estar vivos o muertos, o sea, tácito o explícito, que hacen que aparezcan esos personajes que yo fracase, para estar en esa rueda de fracaso y frustración. Porque todos necesitamos pertenecer a un clan, por dictamen de tribu. Entonces salir de ese dictamen de tribu no es fácil, hay que trabajar. Y hay que tener mucho cuidado en los fracasos que llevan a la actitud. Y esos fracasos son el pesimismo, la queja, la falta de ser maestro en los detalles, el servicio abrumador y kilómetro extra, que es lo que decía antes. Básicamente eso. ¿Y cuáles son los positivos? La perseverancia, el coraje, que es una fuerza que es muy fuerte. La resiliencia que se habla tanto hoy en día, también, es una palabra muy de moda. Y es un poco lo que estamos hablando. Bueno, nos está pasando esto, nos estamos incendiando, tenemos un virus que nos amenaza. Ser resiliente es eso. ¿Qué me está diciendo eso? Pasarlo a gratitud. ¿Cómo yo actúo? ¿Cómo me modifico? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Claro. Y entonces empiezo a construir desde la actitud positiva, en vez de irme a lo negativo. Sí, sí, me tengo que quedar en casa, tengo que respetar, porque hablábamos de la empatía, pero yo puedo desarrollar otras cosas en mi casa. Claro. Mirá, te voy a ver en lo personal, acá hablando de necio, que yo lo soy bastante, cuando mis amigos me decían, vos tenés que hacer las lecturas de cartas y demás por internet, y yo soy un negador de internet. Y no me quedó otra cosa, que la pandemia me llevó a estar encerrado en mi casa y tenía que tirar las cartas por atrás. Entonces tuve que aprender, me metí, pagué un curso de marketing digital, aprendí, me cuesta muchísimo, porque a mí me gusta esto de estar con la gente. La interacción. Claro. Entonces, bueno, pero me tuve que readaptar, me tengo que readaptar, porque la palabra es flexibilizarse. Flexibilizarse. Para el próximo bloque te dejo picando una pregunta. A ver. Pensando en aquel que quiere emprender, aquel que quiere iniciar un negocio. Buenísimo. Y que por allí tiene las herramientas o no, porque por allí tiene el know-how, como se dice, pero no tiene los recursos, o tiene los recursos pero no tiene el know-how, o a veces no tiene ninguno de los dos. Sí, hay que ver si es recursos económicos o recursos de imaginación, creatividad. ¿Cómo puede salir adelante, hoy por hoy, que el cuentapropismo, digamos, o la autogestión es una de las principales alternativas? Así que vamos a un corte y después seguimos charlando con Gustavo Antunes.